roma se formó en el siglo octavo antes de cristo con la agrupación de pueblos y dominó el mundo mediterráneo y la europa occidental desde el siglo primero hasta el quinto sus huellas arqueológicas dan forma a la civilización occidental que pasó de una monarquía a la república y finalmente a un imperio comenzamos la visita a la roma imperial en la piaza del campidoglio situada en el monte capitolino el lugar más sagrado de la antigua roma el papa pablo tercero en el año 1536 encargó a miguel ángel su transformación por el estado de abandono que presentaba diseñando también la cordonata escalera de acceso a la plaza con una soledad de balaustrada y estatuas de mármol en el centro de la plaza está la estatua ecuestre de marco aurelio copia de la original que está en los museos capitolinos los edificios alrededor son el palazo nuevo y el palacio dei conservatori que son los museos capitolinos y el palacio del senado de color rosa y sede de la alcaldía detrás de los museos en la plaza de venecia está el monumento a víctor manuel segundo construido a finales del siglo 19 un gigantesco monumento de mármol blanco con fuentes esculturas escaleras y columnas corintias el teatro de marcelo en un principio fue un teatro de tres pisos con capacidad para 20.000 personas que empezó julio césar y terminó augusto en el siglo primero antes de cristo sirviendo como modelo para el coliseo el foro romano era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en antigua roma pero con los siglos quedó en olvido y enterrado hasta que en el siglo 20 se realizaron las excavaciones el foro fue una zona pantanosa que el siglo sexto antes de cristo se drenó mediante la cloaca máxima uno de los primeros sistemas de alcantarillado del mundo la vía sacra era la calle principal que comunicaba la plaza del campi doblio con el coliseo el arco de tito conmemora la victoria de roma sobre jerusalén y fue construido tras la muerte del emperador tito y el arco de severo séptimo se erigió en el año 203 después de cristo conmemorando el tercer aniversario como emperador el templo de antonino y faustina del siglo segundo es el mejor conservado del foro romano junto al templo de rómulo pequeño edificio redondo y de ladrillos la basílica de magencio y constantino fue uno de los edificios más importantes del foro romano y la columna de foca en honor al emperador de bizancio es una de las pocas que permanecen en pie en la curia se reunía el senado para tomar decisiones y la rostra era la tribuna donde los políticos daban sus discursos hubo otros templos ahora en ruinas como el de castor y polus saturno besta venus marte césar jano la concordia vespasiano y tito y basílicas como emilia y julia también están los restos de la casa de las vestales el tabulario y la regía existieron foros en otras zonas de la ciudad pero los más importantes fueron los foros imperiales plazas monumentales edificadas entre el 46 antes de cristo y el 113 después de cristo enriquecidas con esculturas y edificios que fueron el centro de la actividad política primero el foro de cesar después el de augusto luego el de nerva y finalmente el de trajano que conserva actualmente la columna de trajano el coliseo es el símbolo de la ciudad eterna empezó a construirse bajo el emperador vespasiano en el año 71 después de cristo tras el incendio de un anfiteatro anterior en su inauguración como anfiteatro flavio en el año 80 bajo el reinado de su hijo los festejos se prolongaron durante 100 días el emperador domiciano culminó las obras en el 82 añadiendo un último piso siendo el más grande del imperio y obra cumbre de la ingeniería romana de la época 2000 años después sus dimensiones y complejo entramado de túneles subterráneos rampas y ascensores sorprenden al mundo terremotos abandono pillaje y en la edad media su uso como templo pagano almacén fortaleza o cantera destruyeron gran parte de su estructura pero sus restos permiten imaginar cómo fue en su máximo esplendor acogiendo a más de 50.000 espectadores para presenciar luchas de animales y gladiadores representaciones teatrales y batallas navales conocidas como naumaquias en forma de óvalo tiene 189 metros de largo por 156 de ancho y una altura de 48 metros se necesitaron 700.000 toneladas de piedra unidas por 300 toneladas de abracederas de hierro coronaba el edificio un sofisticado sistema de carpas móviles a modo de cubierta para protegerse del sol se removieron 33.000 toneladas de tierra hasta 12 metros de profundidad en el suelo para mantenerlo estable vertiendo hormigón y una vez seco colocando muros de contención de ladrillo para soportar el peso del anfiteatro se utilizaron arcos como sistema de apoyo quedando abovedados los pasillos de toda la estructura y con forma de arco todas las salas la gran mayoría de los muros radiales se hicieron con tova piedra más ligera que la travertina su estructura también contenía fuentes y baños en el interior conectados por un sistema de acueductos en el sótano esperaban los esclavos artistas y animales antes del espectáculo y estaba organizado en cinco niveles en los que se agrupaba la muchedumbre con áreas delimitadas según la clase social el emperador ocupaba el podio en una fila de asientos en el ala sur del edificio sacerdotes magistrados y senadores se situaban en una primera tribuna y por encima de ellos aristócratas ciudadanos adinerados pobres y mujeres un total de 80 filas de gradas a las que se accedía por 80 puertas numeradas la asistencia era gratuita y su forma de acceso y evacuación es muy parecida a los actuales estadios de fútbol y recintos deportivos habitualmente las luchas y la violencia eran protagonistas cerca de 400 mil hombres y un millón de animales salvajes murieron en la arena en el siglo tercero con el emperador probó se enfrentaron en la arena más de medio millar de leones leopardos y osos a la vez el espectáculo de la sangre derramada exaltaba a los espectadores que quedaban atrapados por la adicción al anfiteatro la cruz en uno de los extremos es el símbolo de los numerosos martirios de los cristianos entre el coliseo y la colina palatino está el arco de constantino del año 315 conmemorando una de las victorias de constantino primero el grande compuesto por tres arcos es el más moderno de la antigua roma con 21 metros de altura y 25 de anchura en esta enorme esplanada sin apenas restos estaba el circo máximo un recinto alargado de 600 metros de largo por 225 metros de ancho con espacio para 300.000 espectadores que era el más grande de roma y se realizaban carreras de carros exhibiciones ecuestres y carreras largas pedestres siguiendo por la vía apia llegamos a las catacumbas de san sebastián un cementerio cristiano del siglo primero después de cristo que ha tenido diversos usos la basílica de san sebastián extramuros se alza según la tradición sobre donde se llevaron los restos de san pedro y san pablo durante la persecución cristiana llamada primero basílica apostolorum se dedicó posteriormente a san sebastián enterrado en las catacumbas que hay debajo a finales del siglo tercero en el año 826 después de cristo los restos del santo se llevaron a la basílica de san pedro por el ataque de los sarracenos la basílica fue reedificada por el papá nicolás primero aunque el edificio actual de una sola nave fue construido en el siglo 17 y los restos devueltos a la basílica tiene techo de madera tallada y en la crista de la capilla de san sebastián hay una estatua yacente del santo en la capilla de las reliquias está la piedra original con las huellas de cristo del cuo batis domine una de las flechas del martirio de san sebastián y parte de la columna a la que fue atado la entrada a la catacumba tiene una gran sala museo con sarcófagos esculturas y elementos decorativos antiguos mosaicos y grafitos con motivos religiosos cristianos y se puede observar los trabajos de restauración que se realizan a la vista de los visitantes las galerías arenarias fueron utilizadas para abrir nichos paganos y cristianos construyendo columbarios se observan distintos sarcófagos algunos completos la mayor parte del siglo cuarto encontrados gracias al trabajo de arqueólogos e investigadores que se adentran en sus profundidades para rescatar estas reliquias antiguas además de la religión cristiana la antigua roma desarrolló el derecho las instituciones y leyes la guerra el arte y la literatura la arquitectura y la tecnología y los idiomas en el mundo occidental la democracia y la tecnología y los lazos la compañía y los más grandes